Este es un 2011 Volkswagen Jetta. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.